Arismendi la Antigua, quien se encuentra desde la Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís con relación al tema de las declaraciones del Padre. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís, acompañado del Padre Carmelo. Padre, buen día. Estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. Padre, ¿cuál es su opinión sobre esta polémica que ha envuelto al Padre Francisco sobre las declaraciones de la ley de la homosexualidad? En realidad es una manipulación de lo que el Papa ha dicho. Siempre hay una prensa que intenta hacer daño a la Iglesia, que no tiene criterios éticos ni morales, y que quiere violar todos los principios. Y la Iglesia es clarísima en los principios. Y más quien asume la máxima autoridad de la Iglesia, que es el Papa Francisco. Tengo aquí la declaración que hace el vocero de prensa del Vaticano, respondiendo a esta tormenta que han querido hacer con respecto al Papa Francisco, en una respuesta que dio a una pregunta que le hicieron. El Padre Tomás Rosica, de la sala de prensa, aclarando el asunto, dice que algunos periodistas han interpretado las palabras del Papa para reflejar una apertura de parte de la Iglesia a las uniones civiles. Otros han interpretado su palabra como si estuviera hablando del asunto de las uniones de un mismo sexo, lo cual no tenía nada que ver con eso. Entonces, muchos países regularon la unión, el diálogo reproducido por estos diarios. El entrevistador le hizo una pregunta al Papa. Y la pregunta que le hizo el entrevistador al Papa fue esta. Muchos países regularon la unión civil. Es un camino que la Iglesia puede comprender, pero ¿hasta qué punto? Esa es la pregunta que hizo el periodista, que no es el Papa. Entonces, la respuesta del Papa fue El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar la unión civil para regular diversas situaciones de convivencia. Impulsado por la necesidad de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo, la obra social. Hay que ver cada caso y evaluarlos en su diversidad. Esa fue la respuesta del Papa. Primero pone muy claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y luego aclara lo que algunos países hacen en la regulación de las uniones civiles. En ese contexto se entiende que están hablando de uniones civiles de un hombre y una mujer, porque por ahí no entra para nada el término de la homosexualidad. Aclara entonces el vocero del Vaticano, que en su respuesta al entrevistador, el Papa Francisco, enfatizó la característica natural del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por otro lado, también habló sobre la obligación del Estado para cumplir sus responsabilidades para con los ciudadanos. Ese fue el asunto. Entonces, la pregunta original no menciona el caso de la homosexualidad, sino uniones civiles, refiriéndose siempre en Italia, que fue donde se dio el contexto de la pregunta, a las uniones que se dan de manera civil entre un hombre y una mujer. Padre, ¿cuál sigue siendo entonces la posición de la Iglesia ante estos matrimonios? Bueno, está claro en la fe, en la doctrina, en los principios de la Iglesia, y también está claro para cualquier persona normal que en matrimonio se está referido siempre a la unión de un hombre y una mujer que se aman con, mira a constituir una familia. Ese siempre ha sido el principio básico, porque por naturaleza Dios nos creó hombre y mujer. Para que los dos uniéndose, está claro en la Sagrada Escritura, constituyan una unidad familiar sobre la base del amor. Ese es clarísimo el principio. A los que llaman matrimonio de homosexuales o lesbianas, no tienen nada que ver con matrimonio. Nada que ver con matrimonio, porque ni tiene el objetivo del matrimonio, ni tiene los fundamentos que se requieren para un matrimonio. Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Lo otro puede ser una relación de cualquier orden que tú la quieras tratar. Pero de ahí no se constituye una familia, porque ni los homosexuales paren, ni las lesbianas paren de lesbianas. O sea que familia no habrá nunca ahí, ni matrimonio tampoco. Por más que se quieran los grupos de poder del mundo, entre los que hay muchos homosexuales y lesbianas, porque en esa clase de élite económica es que se da más perversidad y quieren imponer su estilo perverso de vivir a las sociedades, metiéndole presión a los gobiernos, a los políticos, para imponer lo que ellos quieren, que se ha denominado actualmente todo el conjunto con lo que llaman ideología de género, que es un paquete que intenta reducir la población matando a los niños en el vientre de la madre, bajo el término de aborto, que es un crimen, matar a un niño en cualquier edad. Hay países que lo matan hasta los nueve meses. Basta que no haya nacido y lo pueden matar, sin ningún, digamos, reparo de justicia con respecto a eso. Entonces, ese es uno de los elementos que ellos quieren, han estado enfatizando e invirtiendo mucho dinero para que las madres que queden embarazadas entiendan que lo que tienen dentro no es un niño. Pero eso no tiene nada que ver con religión. Científicamente, una mujer embarazada no tiene una piedra, no tiene un objeto, no tiene un árbol, no tiene un tumor, tiene un niño en su vientre. Lo otro es la promoción entre niños y adolescentes del levianismo y la homosexualidad. Y el último elemento de ese paquete de la ideología de género para reducir la población es la eutanasia, ver cómo matar a los ancianos y a las personas que están enfermas con enfermedades catatróficas. Yo, personalmente, opino que esta pandemia obedece también a ese mismo montaje, la pandemia actual. ¿La pandemia del COVID-19? Sí, sí. Un virus elaborado. ¿Usted cree que fue? Claro que sí. Elaborado en laboratorio, diseñado y tirado por la puna, está ahí entre Estados Unidos y China, acusándose mutuamente. ¿Para qué fue creado? Es creado para, primero, meter a la población entera en pánico, para que le baje la defensa a los enfermos y a los ancianos, para que cuando le llegue el virus, se desplome y se muera. Entonces, para reducir la población matando a ancianos y a enfermos. Esa es mi opinión personal y respeto la opinión de los demás. Muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del Padre Carmelo desde la Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís. Y las declaraciones de Francisco se produjeron en el documental Francesco, el cual fue estrenado ayer en el Festival de Roma. Estas declaraciones, señores, han generado toda clase de opinión en redes sociales, donde miles de personas ya han expresado su parecer ante este polémico caso. En cámara, Willy Hernández, de mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.